El lamentable asesinato se presentó a las 11 de la mañana en el sector 2, casa 16 del deprimido sector. Según testigos, un hombre llegó preguntando por la rienda de una pieza donde residía Luz Ángela Quijano Poveda. El man subió y volvió y bajó, inclusive yo iba subiendo que iba para la tienda, y el man me preguntó, vale, usted no sabe dónde anda a arrendar un rancho, y yo le dije, si está buscando un rancho allí en la hueta, arrendan, si quiere caminar yo le voy a mostrar a la señora. Cuando la mujer se salió, el sicario le disparó en tres oportunidades, de inmediato vecinos acudieron a auxiliarla y alcanzaron a trasladarla al hospital local del norte donde falleció. Oí el disparo y en el segundo disparo volteó a ver para atrás y estaba disparando a la señora por la reja, por la ventana le estaba disparando por la reja que estaba, la puerta estaba abierta, pero la reja si la tenían cerrada y le estaba disparando a la señora. Yo salgo, salgo a mi esposo, salgo a los vecinos, la recogimos, me hicimos en la carretera, un amigo me ayudó a traerla en el taxi de entre la rehabilitación, pero no, no se salvó. Sus vecinos aseguraron que desconocían de amenazas o problemas personales, ya que el único oficio que le conocían era el de costurera. No sabemos de dónde se iba, no la razón, no la llamo, no sé, una señora trabajadora, una mujer de hogar, pues no entiendo por qué así la injusticia. La presente que yo lo oí, la distingo, no le doy problemas a la señora, muy tratable, muy tratable la señora. El esposo también, muy tratable porque yo, como le digo, el rancho es de segundo piso y se lo hice yo. La policía ofreció una recompensa por información que permita dar con los responsables de este homicidio, que se cree que fueron dos sujetos en el que otra mujer pierde la vida de manera violenta. Se ofrece recompensa hasta 10 millones de pesos para dar con el paradero de estos dos sujetos que causaron esta tragedia a esta familia. Según datos de la Fiscalía, en lo que ocurrió el año 2022, 17 mujeres han sido asesinadas en Santander, siendo Bucaramanga el municipio con el mayor número de muertes violentas. Gracias por ver el video.